Chalom, muchas bendiciones. Y dice de la siguiente manera. Y decirás al sacerdote que estuviera en funciones en aquel tiempo y le dirás. Declaro hoy Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que Adonai juró a nuestros padres que nos daría. Después el sacerdote tomará de tu mano la canasta. La pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim. Y responderás delante de Adonai tu Elohim. Mi padre fue un arameo errante que descendió a Egipto y habitó allí como forastero. Y allí se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos trataron con dureza, nos humillaron y nos impusieron duros trabajos. Y entonces clamamos a Adonai el Elohim de nuestros padres. Y Adonai oyó nuestra voz y dio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Adonai nos sacó de Egipto con manos fuertes y brazos extendidos. Con grandes hechos aterradores, con señales y prodigios. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora es aquí yo traigo las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Adonai. Las pondrás delante de Adonai tu Elohim y adorarás delante de Adonai tu Elohim. Y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Elohim te haya dado a ti, a tu casa, a tu y el levita y el extranjero que están entre ti. Cuando hayas acabado de pagar el diezmo de tus productos en el tercer año, que es el año del diezmo. Y hayas dado el diezmo al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda para que coman en tus ciudades y se sacien. Entonces dirás, delante de Adonai tu Elohim he sacado la porción sagrada de mi casa y además la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has ordenado. No he transgredido ninguno de tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido del diezmo mientras estaba de luto, ni he sacado nada de él, estando inmundo, ni he ofrecido nada de él a los muertos. He obedecido la voz de Adonai, mi Elohim, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu santa morada, desde los cielos y bendice a tu pueblo, Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, una tierra que emana leche y miel. Adonai tu Elohim te ordena hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuídate, pues te pones los por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado que Adonai es tu Elohim, que andarás en sus caminos, que cumplirás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que obedecerás su voz. Adonai también ha declarado hoy que tú eres su pueblo especial, tal como él te lo ha prometido, y que debes cumplir todos sus mandamientos. Él te pondrá en lo alto y en fama y en honor por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás un pueblo santo, Adonai tu Elohim, tal como él te lo ha prometido. Capítulo 27 El altar del monte Ebal, Moisés y los ancianos de Israel dieron estas órdenes al pueblo. Guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. El día que paséis el Jordán hacia la tierra que Adonai vuestro Elohim os da, levantaréis piedras grandes y las recubriréis con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayáis pasado para entrar en la tierra que Adonai vuestro Elohim os da. Una tierra que fluye en leche y miel, como Adonai el Elohim de vuestros padres te ha prometido. Cuando hayáis pasado el Jordán, levantaréis sobre el monte Ebal estas piedras que yo os ordeno hoy, y las recubrirás con cal. Allí edificarás un altar Adonai vuestro Elohim, un altar de piedras, no alzará sobre ellas herramientas de hierro, de piedras enteras edificarás Adonai vuestro Elohim. Ofreceréis sobre él holocaustos Adonai vuestro Elohim, y comeréis allí sacrificio de paz, y os alegraréis delante de Adonai vuestro Elohim. Y escribiré sobre las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio y escucha, Israel hoy te has convertido en el pueblo de Adonai tu Elohim. Obedece pues la voz de Adonai tu Elohim, guardando sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En aquel día Moisés dio esta orden al pueblo, cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericín, para bendecir al pueblo Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para maldecir, Rubén, Gad, Asés, Abulón, Dan y Nestalí. Y los levitas declararán en voz alta a todos los hombres de Israel. Maldito el hombre que haga imagen tallada o de fundición. Abominación Adonai obra de mano de artífice y la ponga en oculto y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que mueva el lindero de su prójimo y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que haga extraviar a un ciego y el camino y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre porque descubrió la desnudez de su padre y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con cualquier especie de animal y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con su hermana, sea hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acueste con su suegra y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriera a su prójimo a escondidas y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que acepte soborno para derramar sangre inocente y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra y dirá todo el pueblo amén. Capítulo 28 Bendiciones por la obediencia Y si obedeces atentamente a la voz de Adonai tu Elohim Y cuidas de poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Adonai tu Elohim te saltará sobre todas las naciones de la tierra Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán Si obedeces a la voz de Adonai tu Elohim Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y las crías de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu alteza de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Adonai hará que tus enemigos que se levanten contra ti Sean derrotados delante de ti Saldrán contra ti por un solo camino y huirán delante de ti por siete caminos Adonai te bendecirá en tus graneros y en todo lo que emprendas Y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Elohim te da Adonai te confirmará como su pueblo santo como te lo ha jurado Si guardas los mandamientos de Adonai tu Elohim Y andas en sus caminos Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Adonai Se invoca sobre ti y te temerán Adonai te hará abundar en bienestar en el fruto de tu vientre En el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra En la tierra que Adonai juró a tus padres que te da Adonai te abrirá su buen tesoro y el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda la obra de tus manos Podrás prestar a muchas naciones Pero tú no tomarás prestado Adonai te pondrá por cabeza Adonai Te pondrá por cabeza Adonai Adonai Te pondrá por cabeza Me perdí Ok Vamos a comenzar desde el 7 Ok El verso 13 Adonai te pondrá por cabeza y no por cola Subirá solamente y no bajará Si obedeces a los mandamientos de Adonai tu Elohim Que yo te ordeno hoy Y cuídate de ponerlo por obra Si no te apartas de todas las palabras que yo te ordeno hoy Ni a la derecha ni a la izquierda Para ir en pos de otros dioses y servirles Maldiciones por la desobediencia Pero si no escuchas la voz de Adonai tu Elohim Ni cuidas de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy Entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo Maldita tu canasta y tu alteza de amasar Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra La cría de tus vacas y la cría de tus ovejas Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir Adonai enviará sobre ti maldición, confusión y frustración en todo lo que emprendas Hasta que quedes destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus acciones Por haberme abandonado Adonai hará que la peste se te pegue hasta exterminarte de la tierra A la que vas a entrar para tomar posesión de ella Adonai te herirá con tiña, con fiebre, con inflamación y con calor labrasador Con sequía, con tizón y con añumbro Te perseguirán hasta que perezcas Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti de hierro Adonai hará que la lluvia de tu tierra sea polvo De los cielos caerá sobre ti polvo hasta que perezcas Adonai te entregará derrotado delante de tus enemigos Por un camino saldrás contra ellos Y por siete caminos huirás delante de ellos Serás el horror de todos los reinos de la tierra Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo Que las bestias de la tierra y no habrá quien las espante Adonai te herirá con llagas de Egipto Con tumores sanas y comenzón de que no puedas ser curado Adonai te herirá con locura, ceguera y confusión mental Andarás a tientas a mediodía como andan los ciegos en la oscuridad Y no prosperarás en tus caminos No harás más que oprimirte y robarte continuamente Y no habrá quien te ayude Te desposarás con una mujer pero otro hombre la violará Edificarás una casa pero no habitarás en ella Plantarás una viña pero no disfrutarás de su fruto Tu güey será degullado ante tus ojos Pero no comerás de él Tu asno será arrebatado delante de ti Pero no te será devuelto Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos Pero no habrá quien te ayude Tus hijos y tus sigas serán entregados a otro pueblo Mientras tus ojos lo ven Y desfallecen de deseo por ellos todo el día Pero tú estarás desamparado Una nación que no conocía comerá el fruto de tu tierra Y de todos tus trabajos Y no serás más que oprimido y quebrantado continuamente De modo que enloquecerás ante los que ven tus ojos Adonai te herirá en las rodillas y las piernas Con llagas malignas de las cuales no podrás ser curado Desde las plantas de tu pie hasta la coronilla Adonai te llevará a ti al rey que haya puesto sobre ti A una nación que ni tú ni tus padres conocisteis Y allí servirás a otros dioses De madera y de piedra Seréis motivo de espanto, de burla y de burla Entre todos los pueblos a los cuales Adonai os llevará Llevarás mucha semilla al campo y recogerás poco Porque la langosta la consumirá Plantarás viñas y las labrarás Pero no beberás del vino ni recogerás las uvas Porque el gusano las comerá Tendrás olivos en todo tu territorio Pero no te ungirás con el aceite Porque tus aceitunas se caerán Engendrarás hijos e hijas Pero no serán tuyos Porque irán en cautiverio El grillo poseerá todos tus árboles Y el fruto de tu tierra El forastero que está entre ti Subirá más y más alto que tú Y tú descenderás más y más Él te prestará a ti Y tú no le prestarás a él Él será la cabeza Y tú serás la cola Todas estas maldiciones vendrán sobre ti Te perseguirán y te alcanzarán Hasta que perezcas Por cuanto no obedeciste a la voz De Adonai tu Elohim Para cumplir sus mandamientos Y sus estatutos que él te ordenó Serán una señal y un prodigio Contra ti y tu descendencia para siempre Por cuanto no serviste Adonai tu Elohim Con alegría y con gozo de corazón A causa de la abundancia De todas las cosas Por eso servirás a tus enemigos Que Adonai enviará contra ti Con hambre y sed Con desnudez Y con escasez de todo Y él pondrá un yugo de hierro Sobre tu cuello Hasta destruirte Adonai traerá contra ti Una nación de lejos De los confines de la tierra Que descenderá como águila Una nación cuya lengua no entiendas Una nación de rostro duro Que no respetará al anciano Ni tendrá compasión del niño Ella devorará la cría de tu ganado Y el fruto de tu tierra Hasta que perezcas Tampoco te dejará grano Ni monto Ni aceite Ni la cría de tus vacas Ni las crías de tus ovejas Hasta que te hayan destruido Te sitiarán en todas tus ciudades Hasta que tus murallas altas Y fortificadas En las cuales confiabas Caigan por toda tu tierra Te sitiarán en todas tus ciudades Por toda la tierra Que Adonai tu Elohim te ha dado Comerás el fruto de tu vientre La carne de tus hijos Y de tus hijas Que Adonai tu Elohim te haya dado En el asedio y en el apuro Con que te angustiarán tus enemigos El hombre más tierno y refinado Entre ustedes Envidiará el alimento a su hermano A la esposa que abrace Y al último de los hijos que le queden De modo que no dará ninguno de ellos Nada de la carne de sus hijos Que está comiendo Porque no le queda nada más En el asedio y en el apuro Con que tu enemigo te angustiará En todas tus ciudades La mujer más tierna y refinada entre ti Que no se atrevería a poner la planta De su pie en la tierra Porque es tan delicada y tierna Envidiará al esposo Que abraza a su hijo y a su hija La placenta que sale de entre sus pies Y a los hijos que da a luz Porque faltándole todos los comerá escondidas En el asedio y en la angustia Con que tu enemigo te angustiará En tus ciudades Si no cuidas de poner por obra Todas las palabras de esta ley Que están escritas en este libro Y temes este nombre glorioso y temible Entonces Adonai enviará sobre ti Sobre tu descendencia Grandes aflicciones Aflicciones severas y duraderas Y enfermedades malignas y duraderas Y volverá a traer sobre ti Todas las enfermedades de Egipto Ante las cuales temiste Y se te pegarán Y se te pegarán Asimismo toda enfermedad Y toda plaga Que no está escrita en el libro de esta ley Adonai la enviará sobre ti Hasta que perezcas En lugar de De ser tan numeroso Como las estrellas del cielo Quedará reducido el número Por cuanto no obedeciste A la voz de Adonai tu Elohim Y así como Adonai Se deleitó en hacerte bien Y en multiplicarte Así también se deleitarán En arruinarte Y en destruirte Y serás arrancado de la tierra A la cual vas a entrar Para tomar posesión de ella Adonai Os dispersará Por todos los pueblos Desde un extremo de la tierra Hasta el otro Allí serviréis A otros dioses de madera Y de piedra Que ni vosotros Ni vuestros padres Conocisteis No habrá descanso Entre estas naciones Ni habrá lugar de descanso Para la planta De vuestro pie Allí Adonai Os dará corazón tembloroso Ojos desfallecidos Y almas desfallecientes Vuestra vida Penderá Delante de vosotros Día y noche Estaréis aterrados Y no estaréis seguros De nuestra vida De vuestra vida Por la mañana Diréis Quien diera Quien diera Que fuese la tarde Y al atardecer Diréis Quien diera Que fuese la mañana Por el terror Que sentirá Vuestro corazón Y por lo que verán Vuestros ojos Adonai Gozará Volver En naves A Egipto Por el camino Que os prometí Que nunca más Haríais Allí os ofreceréis En venta A vuestros enemigos Como esclavos Y esclavas Pero no habrá Comprador El pacto renovado En Moab Estas son las palabras Del pacto Que Adonai Mandó a Moisés Que hiciera Con los hijos De Israel En la tierra De Moab Además del pacto Que había hecho Con ellos Señores Moisés Convocó A todo Israel Y les dijo Ustedes han visto Todo lo que Adonai Hizo ante sus ojos En la tierra De Egipto A Faraón A todos sus siervos Y a toda su tierra Las grandes pruebas Que vieron sus ojos Las señales Y los grandes prodigios Pero hasta hoy Adonai No les ha dado Corazón Para entender Ni ojos Para ver Ni oídos Para oír Yo los he guiado Por el desierto Durante cuarenta años Sus vestidos No se han desgastado Ni sus sandalias Se han desgastado No han comido pan Ni han bebido vino Ni sidra Para que sepan Que yo Que yo soy Adonai Su Elohim Cuando llegaron A este lugar Sihón Rey de Esfón Y yo Rey de Bazán Salieron a nuestro encuentro Para pelear Pero los derrotamos Tomamos su tierra Y la dimos En herencia A los Rubenitas A los Gaditas Y a la media tribu De Manasé Guarda pues Las palabras De este pacto Y ponlas por obra Para que prosperes En todo lo que Hagas Hasta aquí Es la lectura Bendiciones Gracias por ver el video